No me he cerrado, vos tenés como 250 kilómetros más de buena onda que la oficinista seria, ¿no? Sí, no, es de peso, yo tengo otra chispa, y otra vez. Es un embole, es un embole igual. Sí, pero bueno, hay que... Todo laburo donde hay que arrunder a gente rica es un embole. Todo hay que laburar. De desprestigiar a gente rica. ¡Ah, muy bien! No, 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 no.